Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Esa carita tan bonita, parece un terron de miel, parece un terron de miel Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Esa boquita tan chiquita, que me parece de crepe, que me parece de crepe Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Esos ojitos donde miro, son dos espejos de la mar Son dos espejos de la mar Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Es tu belleza tan divina, que no se puede pedir más Que no se puede pedir más Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Ay que te quiero y te quiero, que ay que te voy a querer Que yo te quiero por locura, y tú me quieres también Y tú me quieres también Ay que te quiero y te quiero, que ay que te voy a querer Y eres mi amor verdadero, y eres mi razón de ser Y eres mi razón de ser Ay que te quiero y te quiero, que ay que te voy a querer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Ay que me gusta, me gusta, que ay que me gusta soñar Sueño que somos felices, que nada nos separará Que nada nos separará Ay que me gusta, me gusta, que ay que me gusta soñar Sueño con el pensamiento, me lleva a donde tú estás Me lleva a donde tú estás, que me gusta, que ay que me gusta soñar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Ay que te como y te como ¡Gracias!